Encuentra los productos más saludables y ecológicos en Mercado de Expo Ecoproductores Coatlicue. Amigables con tu salud y con el medio ambiente. Conoce todo lo que tenemos para ti. Acompaña a Antonia Ornella Juan y Eugenio Bravo Pérez. Todos los jueves a las 9 de la mañana, aquí en ON Radio. Encuentra los productos más saludables. La gente aquí con ustedes, acompáñenos en nuestro programa No Se Vaya. Agradecimientos a nuestros patrocinadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Somos Coatlicue, el mercado de productores orgánicos, artesanales y agroecológicos. Pues, vamos a iniciar el día felicitando a nuestra conductora. Ayer fue su cumpleaños. Entonces, pues, felicidades. Felicidades que no tragan muchos 35 años más. Así es que, bueno, vamos a pasar a hablar de nuestros patrocinadores. Este programa es posible gracias al patrocinio y subsidio de Grupo Esfinge Seguridad Militar Privada. Una empresa de militares de carrera que tiene comandos entrenados en las Fuerzas Armadas al servicio de su empresa. La Quimera es otro patrocinador de este programa. La Quimera es una planta procesadora de abonos y fertilizantes naturales. Con la Quimera usted puede adquirir todo lo necesario para desarrollar sus huertos, sus jardines. Otro patrocinador nuestro es Viveros El Guardián. Viveros El Guardián le ofrece asesorías, pláticas, cursos, talleres, plántulas, bueno, todo lo necesario para que usted pueda tener en casa cultivos verdes, cultivos orgánicos, alimentos listos para nuestro consumo. Y finalmente, cerramos el bloque de nuestros patrocinadores con Plantaciones Orgánicas Bravo Hortela. Plantaciones Bravo Hortela les ofrece una amplia gama de productos, entre ellos frutas, verduras, vegetales, tubérculos, alimentos agroprocesados, conservas de frutas, conservas de vegetales, dulces y salados. Así es que si usted quiere patrocinar este programa, patrocinar algún productor o tiene algo que decir, dígalo con nosotros. Somos el mercado de productores orgánicos, artesanales y agroecológicos. ¿Y dónde nos encuentran y qué día? Nos encuentran los domingos de 9 a 11 en Boulevard 5 de Mayo y 5 Oriente. Así es, estamos para servirles desde las 11 de la mañana, perdón, ya los quiero desmañanar. Sí, estamos para servirles desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así es que los domingos lo invitamos a nuestro mercado a que vaya a surtir su despensa. Ok, el tema de hoy. Alimentos saludables. Vamos a hablar de los alimentos saludables y vamos a entrevistar a Elixi Terra en unos momentos más. Así es que, ¿qué son los alimentos saludables? Un alimento saludable es todo lo que es beneficioso y bueno para nuestra salud, ya que nuestro organismo funciona con vitaminas, minerales y todos los nutrientes naturales realmente que contiene los productos y las plantas verdes. ¿Qué más tenemos? Bueno, no solo las plantas verdes es aquello que más recomendamos porque son los que más nutrimentos tienen, ¿no? Así es. Contienen aminoácidos, proteínas, pero la alimentación saludable no solo incluye los frutos verdes. Podemos, bueno, no podemos, debemos incluir. Debemos incluir los rojos, naranja. Amarillos, hasta diría que los negros. Efectivamente, así es. ¿Puedes decirnos alguna fruta o verdura que sea de color negro? Pues tenemos lo que es la cicana odorífera en color negro, así como el rábano negro. Claro, y otras frutas y otras verduras y otros vegetales que usted puede adquirir exclusivamente los días domingos. En nuestro mercado. En nuestro mercado, Cuauhtlicue, el mercado de productores orgánicos, artesanales y agroecológicos. Vuelvenos a repetir, ¿dónde encuentras a Cuauhtlicue y qué día? Los domingos de nueve, de once de la mañana a cinco de la tarde. Acompáñenos, visítenos y vaya a ver todo lo que ahí encontrará y que es necesario para el consumo diario de cada uno de nosotros. Claro, venga a surtir su canasta con nosotros. Somos un grupo de gente comprometidos con la salud y con el medio ambiente. Así es, sí. Muy bien, perfecto. ¿Qué otro producto, aparte de los vegetales, podríamos incluir dentro de los alimentos saludables? Pues creo que no desconocemos la sana alimentación. Aquí realmente es recordar que debemos de consumir frutas y verduras, pero sabemos consumirlos. Creo que es un tema muy interesante que más adelante tocamos porque nuestros invitados ya están aquí con nosotros para que nos hablen de sus productos y de todo lo que ellos preparan para el consumo sano. De muchos alimentos como carnes, ensaladas y un sinfín de preparados que día con día se preparan en casa, en los restaurantes y principalmente para aquellos chefs que buscan una alternativa para complementar los preparados tan deliciosos que hay en cada lugar que se visita y en cada hogar que se preparan alimentos. Bueno, perfecto, pero si bien es cierto que consumir mermelada industrial es insano, consumir mermelada artesanal es sano totalmente y un sabor delicioso. Así es, vamos a ver aquí a Elixir Terra para que nos platique su proceso y qué son sus alimentos sanos. ¿Por qué lo tuyo entra en alimentos sanos? Sí, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos productos artesanales, funcionales y gourmet, o sea, la parte artesanal es la que la convierte en un alimento sano al no tener conservadores, ni colorantes, ni saborizantes artificiales. La parte sana también es la parte de los alimentos funcionales, o sea, un alimento tiene de por sí propiedades que nos pueden ayudar al cuerpo, pero adicionándole ciertas plantas, hierbas, frutas, condimentos, hace que todavía ese alimento, por lo que se llama funcional, tenga otras funciones adicionales de lo que normalmente tiene. Muy interesante. O sea, como por ejemplo, nuestras bases, nosotros manejamos vinagres macerados, manejamos el aceite de canola, manejamos los aceites de oliva y las mermeladas, como lo mencionaba. Con azúcar, usamos poca azúcar en las normales, pero además tenemos toda una línea de baja en azúcar, ¿no? Con mucho menos consumo de azúcar. Como tu crema de cacahuate, ¿no? Que es una delicia para el pan tostado. También las cremas de cacahuate, claro. Cualquier antojito en las mañanas. Las grasas adicionales. Sí, es una delicia. Entonces, nosotros quisimos incorporar todo esto. Primero, lo artesanal, por todos los conservadores, esto que mencionaba. La parte funcional, para adicionar elementos a ayuda a nuestro cuerpo en salud. Pero además la parte gourmet, porque la gente que intenta cambiar su estilo de alimentación, muchas veces los ponen en un régimen que la gente desiste. ¿Por qué? Porque mandan las cosas al vapor, sin grasa, sin muchos alimentos que puedan incorporarse a lo que normalmente estamos acostumbrados a consumir. Los mayores nutrientes, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Pero, este, lo que hemos comentado siempre, y esto empezó así, y yo siempre empecé diciendo. Cuando te ofrecen algo sano, te están diciendo, mira, pruébalo, no sabe tan feo. A lo más te dicen, pruébalo, no sabe a nada. No, nosotros decimos, que sepa rico. Una de las cosas, esto es una empresa familiar, este, y las experiencias profesionales de todos nos llevan a tener y querer una alimentación más sana. Entonces, aparte de eso es de que la gente lo consuma y le sepa rico. O sea, no es lo mismo comerte una ensalada de lechuga, que si tú le adicionas, por ejemplo, un vinagre, que lo tenemos macerado, sin conservador, sin colorante, ni saborizante artificial, por ejemplo, de frambuesa. Tú usas quesos o usas las almendras. Así es. Entonces, la idea es de que la gente no claudique con este sistema nuevo de alimentación. Que sepa combinar mejor sus alimentos. Que sepa combinar los alimentos, pero además que le sepan rico. O sea, nosotros buscamos, este, como empresa familiar, a Cered, mi hija también que forma parte, este, toda la parte funcional y de todo lo que te ayuda a tu cuerpo. A lo mejor las personas empiezan a consumirlo sin tanta idea de qué tanto le está ayudando. Nosotros tratamos de difundirlo porque en el producto se inventa y un díptico. Ahí lo que hacemos es poner los ingredientes de cada uno de los productos y cómo ayuda al cuerpo, tratando de dar cierta información. Pero si la gente no la tiene y tiene acceso a esto, va a empezar a decir, ¡ay, sabe rico! Me gusta macerar un pescado con estragón y toronjil, por ejemplo, que es uno de los elementos que ponemos. Y no hacer un pescado a la plancha que la gente empieza con la dieta tres, cuatro días y al quinto día dice, ya no quiero saber de pollo a la plancha, ya no quiero saber de pescado a la plancha, ya me cansé. O el arroz, al vapor y está repitiendo. Entonces, muchos de nuestros productos también tienen esa posibilidad de combinación. Por ejemplo, las mermeladas las puedes usar con tus yogures, con todo lo que se sabe para qué se usan las mermeladas. Sí, así es. Pero puedes usarla para vinagretas, por ejemplo. Tenemos una mermelada de frutos rojos con cardamomo, o sea, son sabores no comunes. Sí, sí, así es. Tenemos una de durazno con menta, que si le pones un vinagre y un aceite, ya hiciste una vinagreta para verduras que a lo mejor no te gusta tanto consumir. Pero que necesitas consumirlas. Y que necesitas consumirlas, por eso, pero que no sea un sacrificio la alimentación sana. Sino que te guste. Sino que sea un deleite, por eso hacemos el énfasis en lo gourmet. O sea, sí, lo artesanal, sin todos los químicos, todo lo que hablamos. La parte funcional de adicionar a nuestros productos esos alimentos. Sí, claro. Y además, que te sepan rico y que no te olvides. Aceret puede hablar mucho más de los alimentos funcionales. Antes de darle la palabra a Aceret, me gusta. Yo veo que trajeron aquí un vinagre, ¿verdad? Sí, es un vinagre. Un vinagre. Ok, me imagino que venía de exhibición, pero vamos a aprovechar y vamos a obsequiárselo a la primer persona de nuestro videoauditorio que nos diga qué fue. ¿De qué tema trató el programa anterior? Así es, a la primera persona que nos diga de qué tratamos, qué tema fue el que tratamos el programa anterior, se va a llevar un vinagre blanco aromatizado de menta, cortesía de Elixir Terra. Así es que, levante el teléfono y comuníquese con nosotros. Muy bien. Entonces, los alimentos funcionales son… ¿qué cosa hacer? Bueno, los alimentos funcionales son aquellos que, como ya había mencionado, que además de ser saludables porque aportan los nutrientes mínimos para sobrevivir y que vivamos, tienen propiedades adicionales a un buen beneficio, a un buen trabajo del cuerpo y del organismo. Entonces, por ejemplo, se tienen los antioxidantes, los omegas, 3, 6 y 9… Que es lo que necesitamos, ¿no? Del día con día. Así es. Tienes toda la razón. Entonces, estos tienen un nivel mayor a lo normal y usualmente lo que también se hace en la industria es, se extraen estos de los alimentos donde ya vienen de forma natural y se agrega únicamente el omega 3 o únicamente el omega 6 o las vitaminas o los minerales. Entonces, lo que nosotros pensamos es hacer algo un poco más holístico y utilizar todos los beneficios que tienen las frutas y las verduras, no son únicamente los omegas, no son únicamente las vitaminas. Hay muchos otros compuestos que lo que queremos hacer es hacerlo de manera artesanal con la maceración, en este caso, de varias semanas, extraer todos esos beneficios y poder, como decía mi mamá, además de que te sepa rico, que te está ayudando en la salud. Entonces, eso es más o menos los alimentos funcionales y sí, es un término que en Japón se utiliza desde hace varias décadas, pero acá en México, por ejemplo, todavía no hay algo como… Como legal o algo que te diga bien exactamente qué sí es y qué no es, ¿no? Entonces, trabajar un poco también en esto. O que sea ya un hábito consumirlo, ¿verdad? O sea, hay cosas que desconocemos y que totalmente, como dice este… Judit, tu mami, es para ayudar a nuestro organismo. Imagínate nada más, si no consumieras este rico aceite, vinagre, vino, porque en todo eso es lo que producen ustedes. Y es una delicia, cada sabor. Gracias. Por favor, escucha nuestro programa, acompáñenos, vaya, conozca estos productos que tienen un sabor delicioso. Claro. Y además, a lo mejor escuchamos aquí alguna palabra dominguera que no extrae nuestra jerga, porque obviamente no dominamos el tema. Por eso lo invitamos a que siga a Cuautlicue, el mercado de productores orgánicos, artesanales y agroecológicos. Entonces, ¿ustedes tienen talleres, cursos o algo así para el público? De momento, no. No tenemos todavía nada preparado. Bueno, pero si a alguien se interesa, están en la disponibilidad. Podríamos, claro. Cualquier gente que quiera hacer una consulta en nuestras redes sociales, puede hacerla y con mucho gusto nosotros le damos información. De hecho, también una cosa que hacemos en las redes sociales es de que vamos poniendo recetas de cómo ir utilizando los productos para su alimentación. Nos llega mucha gente joven que nos dice, yo tengo poco tiempo y no sé cocinar. O mujeres que nos llegan y dicen, no me gusta la cocina. Ok, entonces le digo, ok, yo puedo darte opciones tanto para una comida gourmet con mucho más tiempo de inversión en la alimentación, o puedo decirte, combina esto y esto y en cinco minutos hiciste una ensalada sabrosa, nutritiva. O sea, nos llega también mucha gente joven. Entonces, decir, y tengo poco tiempo. Muchos estudiantes de aquí son gente de fuera que llegan a su casa o tienen que comer fuera de casa, o llegan en cinco o diez minutos a tenerse que preparar algo. Entonces, a través de las sugerencias de las personas que consumen nuestros productos, empezamos a decir, vamos a ir poniendo recetas, unas sencillas, otras más complicadas, y en las redes, en nuestras redes pueden ir viendo ese uso de las recetas. Y si hay alguna duda, una idea, como hacer el que estudia biotecnología y sabe todo lo de las cementos funcionales. Yo tengo un doctorado en agroecología y también por eso vamos incorporando parte, no somos totalmente orgánicos, pero todo lo que podemos utilizar orgánico, tenemos un pequeño huerto en casa, muchas de las hierbas, como la albahaca, el toronjil, el romero, la hierbabuena, muchos de los ingredientes que nosotros utilizamos vamos sacándolos del pequeño huerto. Y con mucho gusto, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier propuesta o que quisieran, por medio de las redes, tenemos un mecanismo rápido de respuesta. Muy bien, muy bien. Pues me saltan muchas preguntas, me saltan muchas, muchas, muchas preguntas que quedan sin respuesta. Yo creo que los invitaremos próximamente para que nos sigan haciendo más grandes las dudas, ¿no? Con mucho gusto. Ok, ¿de dónde nos visitan a Cereto? ¿Ustedes son productores originarios de dónde? Bueno, eso es una historia larga. La verdad es que mi mamá creció en Guadalajara, yo nací en Guadalajara, mi hermano en Guatemala, hemos vivido en muchos lados y en todos estos lados hemos ido aprendiendo un poco. Entonces, es como conjuntar todos los conocimientos de donde uno va viviendo y así. Pero antes de aquí estuvimos en Chiapas, creo que es donde más hemos estado, ¿no? ¿Ocho años? Entonces, sí. Pero desde Tijuana hasta Quintana Roo. De punta a punta y de costa a costa. Muy interesante, ¿no? Sí. Por eso es que… ¿Perdón? No, no, no. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es que se iniciaron en esto? Bueno, a mí siempre me ha gustado la cocina. Como te dije, bueno, tengo un doctorado en agroecología, hice una maestría en agricultura sostenible y trabajé mucho en campo. Entonces, al trabajar en campo uno va viendo muchos de los productos que a veces en las ciudades ya no se consumen. Ya no se consumen. Trabajé en medicina indígena tradicional y herbolaria también unos años. Entonces, todas las experiencias que uno tiene de vida las voy incorporando. Sí. Pero siempre he cocinado yo en casa. Se va complementando. Y hace poco más de un año, nosotros tenemos muchas visitas en casa. Luego me dicen que porque cocino mucho, entonces llega mucha gente a casa. Y yo empecé con los licores. Porque yo decía, bueno, los licores que yo doy como digestivos después de comer, me parecían muy fuertes. Hasta la presentación decías que es muy grande, uno sirve unas copitas y se guardan, ¿no? Entonces, empecé a hacer pruebas con muchas frutas y a macerar, porque hay muchos sistemas de cómo obtener el licor. Entonces, opté por ciertas maneras, entonces fui haciendo mis pruebas. Y cada invitado es, a ver, pruébale con esta cantidad de fruta, con esta cantidad de alcohol, hasta que llegamos al punto que decidimos que los 20 grados, que son los que tienen nuestros licores, y las frutas a las que decidimos, tenemos seis frutas en los licores. Siete. Siete, bueno. La granada, que esa nada más la hacemos… Por temporada. Por temporada. Sí, sí. Pero tenemos mango, pera, frambuesa, zarzamora, naranja, durazno, y por todos los aceites esenciales de la naranja. Fuimos haciendo pruebas y todos, fue nuestro estudio de mercado, todos los invitados a casa. Entonces, quedamos en esos siete sabores de licor y con 20 grados. ¿Por qué? Porque puede ser un aperitivo como puede ser digestivo. Muy bien. ¿Y dónde nos encuentran? Nos encuentran en las redes sociales, estamos tanto en Instagram como en Facebook, nos pueden encontrar como arroba elixirterra en Instagram, y en Facebook es elixir, espacio terra en el buscador, y somos los únicos, la única página que existe con ese nombre. Y, bueno, en los teléfonos está el teléfono mío, que es el 961-130-4566, y el de mi hermano, que es el… A ver, otra vez. 961-130-4566, y el de mi hermano… ¿Y tienes WhatsApp? Sí. Ah, bueno, pues digo, porque tan bonita que estás, yo creo que sí te voy a mandar unos WhatsApp. Y el de mi hermano es el 961-202-4671, repito, 961-202-4671. Bueno, a él también le vamos a mandar su WhatsApp para que nos ayude a cargar. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos va muy rápido, pero los vamos a invitar nuevamente, y es tiempo de mandar el primer corte comercial. Regresamos. No se vaya. Hola, soy Mari Villaseñor, soy mentora financiera, y quiero invitarte a mi curso de biodescodificación financiera. ¿Alguna vez te has preguntado si la espiritualidad y el dinero están peleadas? Pues bueno, te tengo noticias, no están peleadas. Entre más alto vibres, más dinero vas a obtener en tu vida. La biodescodificación financiera sirve para reprogramar el ADN desde la raíz, para quitar creencias limitantes y puedas instalar creencias para que seas más próspero, abundante y feliz en tu vida. Este curso empieza el 4 de mayo, serán 5 sesiones todos los sábados de 4 a 7 de la noche. Te espero. Las matemáticas son el lenguaje en el que Dios ha escrito el universo. El poder de los... Con Telly Cunningham. Los secretos de la numerología a tu alcance. Cumple con tu destino. Forja un exitoso camino de vida. Libérate. Usa a tu favor los dones que el universo te brindó. Comparte con Telly Cunningham tus números de vida y permite que ella te ayude a forjar un mañana exitoso. Todos los jueves en punto de las 5 de la tarde. Aquí en OM Radio. Espacio Holístico Despertar Espiritual con Ángela y Jesús Velázquez. Un espacio de reflexión y desarrollo humano. Jesús Velázquez, un coach financiero experimentado. Y Ángela Rivera, terapeuta holística. Comparten su experiencia y unen sus saberes para ayudarte a crecer y mejorar día a día. Escúchalos todos los viernes a las 10 de la mañana en OM Radio. El siguiente productor que nos acompaña el día de hoy es Cafés Néctar. Con ustedes, nuestro amigo Federico Carrillo. Hola, audio... Video... Video auditorio. Video auditorio. Perdón. Video auditorio. Buenos días a todos. Estamos aquí con mucho gusto para compartir la información de nuestra empresa. Y tenemos un guión que vamos a seguir. Empezamos. ¿Quiénes somos? Nosotros somos un colectivo de productores que estamos ubicados en la zona totonaca del estado de Puebla y Veracruz. Estamos trabajando para generar un sistema que se llama policultivos. ¿Qué es esto? Es un sistema que permite que los productores tengan en un mismo predio cuatro o cinco cultivos, con lo cual van a garantizar el ingreso suficiente para mantenerse en su lugar de origen. Este sistema ya está consolidado en el estado de Puebla y Veracruz, en la zona totonaca, que es Huehuetla, en el estado de Puebla, y Sosocolco de Hidalgo, en el estado de Veracruz. Pero estamos motivados para esparcir este sistema que pensamos que es bondadoso al estado de Oaxaca, al estado de Hidalgo y al estado de San Luis Potosí. Policultivos. Una palabrita así media rara que no sabe, tal vez nuestro auditorio no lo conozca. ¿Nos podrías explicar un poquito más de lo que son los policultivos? Sí, con mucho gusto. Efectivamente es un sistema que nosotros diseñamos porque consideramos que los pequeños productores que tienen entre uno y medio y tres hectáreas no generan suficiente con un solo cultivo y sobre todo porque están al vaivén de los precios de los mercados y el ingreso que tienen de un solo cultivo les impide que mantengan a su familia. Entonces, en la época donde ese cultivo no está produciendo o los precios son tan bajos que ni consideran cortar la fruta o el producto que generan, tienen que emigrar forzosamente para generar el ingreso suficiente para sus familias. Y con este cultivo que nosotros denominamos policultivos, tienen ingresos todo el año. Por ejemplo, estamos trabajando vainilla, estamos trabajando miel de melipona, estamos trabajando también canela, estamos trabajando pimienta y estamos trabajando café. Afortunadamente todos esos cultivos se dan durante el año, no se empalman, no se mezclan, sino que la producción o la cosecha de cada cultivo se va generando durante el año. Eso permite que todo el año tengan ingresos. Cultivos estacionales, cultivos sucesivos podríamos llamarlo, ¿no? Efectivamente, son cultivos que se van generando en las diferentes épocas del año. Eso permite que todo el año el productor esté trabajando con su familia. Y nosotros estamos muy conscientes de que es un trabajo familiar. Desde luego, eso no implica que los niños no vayan a la escuela, pero en los tiempos libres cooperan para que la economía familiar se fortalezca. O sea, este programa también se educan a los niños para que aprendan desde pequeños. Ese tema es muy interesante. Algo que se ha perdido hoy en día porque nos alejamos de los niños, los dejamos a un lado o simplemente la tecnología nos ha rebasado con los niños. Sí, efectivamente es una educación desde la familia que es donde se educa a los niños. En la familia, en las escuelas van a recibir instrucción, no educación. Claro. Un tema muy interesante, muy apasionante que yo creo que tenemos que invitarte otra vez para que nos visites y nos expliques porque hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita me salta. Pues antes que nada, permíteme felicitar al colectivo Cafés Néctar porque obviamente llevar esa economía verde a las zonas marginadas y sobre todo a nuestros indígenas, la clase más desprotegida de nuestro país son nuestros indígenas, aquellos que son guardianes del acervo cultural de hace muchos años. Si algo hay orgánico en este país, lo encuentra solo en Café Néctar. No, y aparte lo encuentra con nuestros pueblos originarios, con la gente autóctona del país, aquellos que ya estaban antes de que llegaran a colonizarnos. Así es. ¿Qué productos ofrece Café Néctar? Bueno, nosotros directamente estamos manejando café, estamos manejando canela, estamos manejando miel de melipona, estamos manejando pimienta, estamos manejando vainilla y estamos manejando nuez de macadamia. La nuez de macadamia desde luego no se adapta a todos los climas, por eso estamos ingresando en otros estados donde se va cambiando, de acuerdo a las condiciones agroecológicas, se va cambiando el número de productos. No en todas las zonas agroecológicas van a ser los mismos, pero siempre hay alternativas que ofrecer a los productores. Y sobre todo, libre de químicos, libre de procesos con sales sintéticas, 100% natural. Bueno, efectivamente, tú lo acabas de mencionar, estamos recuperando la tradición de la cultura prehispánica. Todos los nativos americanos realmente respetaban la naturaleza, o sea, ellos no toman más de lo que la naturaleza les puede dar sin deteriorarla. Ellos manejan sus cultivos sin agroquímicos, manejan sus cultivos sin la aplicación de herbicidas, y manejan sus cultivos por medio de abonos orgánicos que ellos mismos elaboran, de los residuos que quedan de las cosechas. Muy bien, entonces podemos decir que el agricultor debe ser amigo de la naturaleza, no su enemigo, como en los últimos 50 años ha sucedido. Sí, se ha contaminado todo eso a través de tantos químicos y pesticidas, y que lamentablemente afecta en la totalidad a la fauna, a la flora, y al planeta en sí. Entonces, sí tenemos que cuidar todo esto que consumimos, y qué bueno, Federico, tenerte aquí, conocer parte de todo lo que tienes, y de todo lo que produce esta bella gente, que no está aquí contigo, pero que tú frecuentas, y qué bueno que existan estos grupos, qué bueno que estás proyectando una producción tan limpia, tan conjunta con esa gente que necesita tanto apoyo. Felicidades por esa parte, porque realmente es difícil hoy encontrar grupos que se hagan principalmente en los campos donde se pueda producir sano. Y que generen una economía verde a favor de las clases sociales más desprotegidas. Sí, 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 así es, ¿no? Y principalmente que tengamos donde consumir todo lo que necesitamos comer día con día, no nada más nosotros, nuestros hijos. Ahorita que hablaste de café, digo, yo, al igual que yo, yo creo que hay mucha gente que sí le gusta el café, pero a la hora que vas a pedir un café en X lado, te encuentras con que uno es muy amargo, otro es muy ácido. ¿Por qué esto? Bueno, eso se deriva de las condiciones agroecológicas. El café tiene que ser adaptado a las zonas donde exprese su mejor potencial en aroma, en sabor, en cuerpo, en acidez. Nosotros nos dedicamos a explorar las diferentes zonas y buscar aquellas más adecuadas para producir café que den un café en equilibrio, que no ninguno de los precursores de calidad rebasen al otro, sino que todos estén presentes en armonía, empezando con el aroma. Ok, entonces no necesariamente tienen que ser cafés de altura, arábica, robusta, y no sé qué otra... Y todas las clasificaciones que hay hoy en día, ¿no? Realmente lo que nosotros producimos son solo arábicos. El café robusta es otra variedad comercial, pero que se utiliza más para hacer cafés solubles. Y bueno, realmente el consumidor necesita aprender qué es lo que tiene que consumir y consumir lo más cercano a la naturaleza. Cuando hablamos de productos procesados, el que sea, el café, los productos procesados como las mermeladas, las sopas, todos los productos que tienen un procesamiento están añadidos no solamente de sabrociadores, están añadidos de también conservadores para mantener ese producto a largo plazo en el anaquel. Entonces, lo que estamos buscando es que los consumidores tengan productos lo más cercano a la tierra, sean animales o sean vegetales. Que sean más frescos. Sí, lo más cercano a la tierra. Porque imagínate nada más, te compras una bolsa de sopa en el súper, ¿sabrás tú cuánto tiempo tiene eso? No, y realmente la cultura nuestra no ha permitido que la gente aprenda a leer las etiquetas. O sea, ni la fecha de caducidad. O sea, toman el producto, lo meten al microondas, le echan agua y se están comiendo una sopa que les va a durar en su sistema digestivo durante años. Así es. Muy bien. Vamos a aprovechar tu visita. Creo que traes obsequios para nuestro video auditorio. A la primer, a la primer persona que nos llame y nos diga cuántos años cumple hoy nuestra conductora, les vamos a regalar un cuarto de nuez de macadamia, cortesía de Cafés Néctar. A Cafés Néctar, ¿dónde lo encontramos? Efectivamente, yo quiero comentar antes de dar la ubicación, quiero comentarles muy brevemente hacia dónde vamos. Nosotros estamos conscientes que este sistema que estamos aplicando en el campo puede ser extensivo a otras regiones del país. Claro. Porque a veces se inventan programas desde el escritorio que los productores, como no es lo que necesitan, no los adoptan. Entonces, estamos conscientes que este sistema va a generar un beneficio no solo a los productores, al país entero. Así es. Porque si tenemos gente que no necesita emigrar de sus comunidades, entonces, la presión social en las ciudades no existe. Claro. pero incluso no solamente aspiramos a que no se muevan, sino aspiramos a que los que están fuera regresen, porque vemos en el campo no cientos, miles de casas vacías que pudieran aprovecharse por la gente que es dueña de esas propiedades, pero que tiene por necesidad que emigrar a las ciudades. Conocimiento técnico, experiencia y los saberes académicos necesarios con nuestro amigo de Cafés Néctar. Lamentablemente el tiempo se nos fue encima y yo creo que vamos a tener que invitarte otra próxima vez porque se me hace muy interesante el tema y todo lo que desarrolles. Entonces, no se vaya. Vamos a mandar un pequeño corte comercial y regresamos. Y regresamos. Networker Médico Enlazando conocimiento para servir La doctora Luz Espinosa Molina Calderón te brinda la oportunidad de ser longevo y sano martes a las 11 de la mañana en Home Radio Conciencia biomagnética Sanando tu cuerpo tu mente tu alma Con la doctora Angélica Navarrete Una nueva opción de salud y bienestar Jueves 10 de la mañana en Home Radio Conciencia ciudadana con Alina López La verdad está dentro de ti Jueves en punto de las 2 de la tarde en Home Radio Hola amigos de... Bueno amigos regresamos nuevamente decías que tenemos un obsequio ya lo mencionaste a ver Eugenio por favor A ver yo le cedería el honor a nuestro amigo Federico de Cafés Néctar que tenemos para el video auditorio Bueno estamos ofreciendo un regalo con una marca nuestra que se llama Macadamia Néctar es una nuez de macadamia muy bien elaborada muy sana este sin contaminación de ninguna herbicida ningún pesticida ninguna ningún producto mineral como fertilizante entonces esperamos que la disfruten y con mucho gusto lo hacemos Muchas gracias Federico pues ya lo dijo no se vaya llámenos y vemos quien se va a llevar estos ricos que es nueces de macadamia nueces de macadamia ok Macadamia Néctar Muy bien y donde encuentran a Cafés Néctar Bueno nosotros estamos muy entusiasmados con el proyecto de Coatlicue estamos en la 5 de 5 de 5 de mayo con la 5 oriente en el estacionamiento de Gorpósfera pero además tenemos tenemos este dos sitios donde tenemos distribución de esos productos es una cafetería que se encuentra muy cerca de aquí de esta estación aquí en el boulevard Atlisco 310 se llama el expendio barra de café y otra cafetería que se encuentra en la 11 entre la 11 y la 13 oriente en la 2 sur 1105 Muy bien pues venga a estas direcciones a disfrutar del sabor de la textura de todos los productos que produce cafés néctar y así como él al video auditorio que nos está oyendo si produce transforma si si tiene algún bien o servicio amigable con la salud y con el medio ambiente y desea usted acompañarnos en nuestro mercado los esperamos sobre todo porque es muy difícil luego luego buscar un stand buscar un sitio estratégico méxico donde desplazar el producto y creo yo no es este presunción creo que el centro es un buen lugar para desplazarse por el lado que uno guste vaya visítenos acompáñenos y conozca nuestro espacio de mercado de productores orgánicos artesanales y agroecológicos así es tenemos el mejor espacio disponible para ustedes en nuestro mercado están buscando pasta pasta sin flor así es están buscando pasta no pasta de entríficos así es están buscando quinoa quinoa están buscando carnes comida no espérame comida es una cosa alimentos es otra cosa están buscando alimentos alimentos sanos si nos puedes dar una diferencia entre comida y alimento bueno la comida es para quitar el hambre y el alimento es para naturir así es así es realmente yo creo que invitamos porque esta estación tiene Allende las fronteras y cobertura en todo a nivel nacional invitamos a toda por eso Allende las fronteras fuera de nuestro país y en todo el territorio nacional invitamos a todas las personas que visiten la ciudad de Puebla que es una ciudad cultural es una ciudad colonial de primer mundo a que cuando vengan no dejen de visitar Gorkósfera el estacionamiento de Gorkósfera vengan compren consuman productos locales y fortalezcan la economía de nuestro estado y de nuestro país claro claro pero no solo eso quiero comentarles que para nuestros paisanos que están del otro lado que están en otros lados fuera de México y que nos ven exactamente contamos con tienda en línea en unos minutos más pondrán ahí el enlace tenemos tienda en línea contamos con Instagram con nuestros productos y somos expertos en envío con la ayuda del ingeniero con la ayuda de otros compañeros somos expertos en logística nosotros no tenemos ningún problema en hacerle llegar los productos que ustedes deseen a sus lugares de origen efectivamente así es regresaba yo y decía que están buscando pañales ecológicos toallas femeninas están buscando carne de conejo salmón están buscando carne fresca de res de pollo carne roja carne blanca que es de pollo si efectivamente eso es lo que necesita sal orgánica sal orgánica que pues ya tenemos uno en puerta esperemos que pronto esté con nosotros no es de acá de Puebla pero bueno estamos todavía en espera claro entonces es por esto que les ofrecemos nuestros clientes están buscando su mercancía sus productos en nuestro mercado véngase intégrese con nosotros lo invitamos a formar parte de nuestro proyecto somos Cuautlicue mercado de productores orgánicos artesanales y agroecológicos en las redes nos encuentra con el signo de gato y la palabra expo ecoproductores también nos encuentra con el signo de arroba y la palabra expo ecoproductores Cuautlicue así es que véngase me salta una pregunta Inge ¿de dónde es originario el colectivo? bueno el colectivo lo iniciamos en el municipio de Zolocolco de Hidalgo Veracruz que es un municipio limítrofe es es difícil las fronteras a veces no tienen razón es un municipio entre los límites de Puebla y Veracruz debíamos ser como los pájaros ¿verdad? sí ellos ¿cómo? universales ¿cómo? te voy a platicar ¿cómo son los pájaros? fíjate que ellos al igual que nosotros tú sales a trabajar temprano así es tú sales a trabajar temprano así es o sea que el único que no trabaja soy yo tú sales más temprano tú sales más temprano ok pues fíjense que a los pajaritos les pasa igual o sea ellos amanece está clareando y ya están ahí en el nido sí pero hay mucha gente hay mucha gente maldosa le diría yo así que agarra y los mata ah sí por el placer de matarlos así es ¿tú tienes hijos? sí yo tengo ¿tienes hijos? sí claro bueno ¿qué crees? ¿qué pasó? que los pajaritos también tienen hijos a veces tienen muchos polluelos sí y tú matas a esa mamá pajarita proveedor que se va en busca de alimentos semillas que va a trabajar así es y ya no regresa entonces el hecho de que tú encuentres un nido sin el ave mayor no significa que estén abandonados y luego es que salió a trabajar y luego nos quejamos de la inseguridad ¿no? vivimos en una ciudad insegura si estamos fomentando adultos estúpidos podría decirlo yo y a lo mejor es muy fuerte la palabra ¿no? le bajamos una rayita y decíamos son estúpidos digo son personas sin conciencia de lo que están haciendo realmente buscan satisfactores donde no son o sea hay cosas más que dan más satisfacción como el trabajo personas malas ¿no? como el compartir la vida con los demás así es como el trabajar por el bien común o sea no tienen que buscar satisfactores de otro tipo para sentirse felices y tristemente eso es lo que se está perdiendo la comunión la familiaridad la unión todo eso es lo que se está perdiendo y se está fomentando la agresividad los malos hábitos ser groseros no sé ¿qué más podemos? pues de eso se trata este programa de crear conciencia de que la gente vaya tomando conciencia que todos los organismos vivos en el planeta incluyendo los microorganismos los microorganismos los hongos las bacterias no son tan dañinas como nosotros lo vemos no yo agregaría algo cuando uno quiere cambiar pues tiene que cambiar primero a nivel individual no tiene uno que esperar que los demás cambien uno tiene que cambiar por una decisión propia y si tienes seguidores pues vas a estar más contento pero si uno tiene no importa tú ya decidiste cambiar así es y el primer cambio que deberíamos de hacer es reconocer que somos la misma especie así es o sea porque si no si no nos queremos nosotros como especie es muy difícil que queramos a las otras especies pues no nos queremos o sea realmente ni como especie nos queremos no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos nos estamos extinguiendo a nosotros mismos nos estamos extinguiendo ¿cómo? con diabetes con Alzheimer con cáncer con Parkinson y con muchas otras enfermedades urbanas que los originan la ingesta de la mala alimentación de comida de comida no de alimentos de alimentos sí que nos origina la ingesta de comidas convencionales de comidas que son producidas bueno pero también no han producido esos alimentos para que obligatoriamente vayamos a comer eso ahí depende de nosotros poner de nuestra parte y decir yo siembro mi lechuga yo siembro mis rábanos siembro esto siembro aquello se puede pero si no nos preocupamos por comer sano pues ahí sí ¿quién tiene la culpa? yo no estoy de acuerdo contigo ¿por qué? porque realmente la comida es algo que diseñan las grandes corporaciones en busca de dinero así es ahora vámonos para el otro lado con lo que me pagan a mí no me alcanza tal vez para una producción orgánica porque lo desconozco porque no sé cómo hacerlo y chutarme una licenciatura un doctorado pues como que va a costarme ¿no? entonces los invitamos así es a Guautlicue tenemos productores muy experimentados con un acervo cultural bastante bastante bien documentado aquí les enseñamos aquí los preparamos les damos asesorías los guiamos les damos cursos así es talleres ¿qué necesitan? pláticas todo y buenos alimentos y buenos alimentos y buenos alimentos así es entonces a ver repítenos otra vez ¿dónde nos encuentran? nos encuentran en el boulevard 5 de mayo esquina con la calle 5 la avenida 5 oriente en el estacionamiento de Gorkósfera realmente es un lugar muy accesible que la mayoría de la gente conoce desafortunadamente todavía no tenemos el impacto que queremos pero lo vamos a lograr así es ¿en qué hora en qué horario nos encuentran? a partir de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde los domingos bueno amigos entonces pues ya saben todos los domingos desde las 11 de la mañana a las 5 de la tarde visítenos en el boulevard héroes del 5 de mayo esquina con la 5 oriente no hay pierde viniendo de la capo rumbo a plaza dorada estamos mero enfrente de analco así es ¿verdad? sí el otro mercado muy conocido en Puebla es está atrás de nosotros a 100 metros los sapos así es así es que más allá señor que nos visita de alguna parte del interior de la república ahora las vacaciones venga si viene de vacaciones a Puebla no se pierda visitarnos ahí los esperamos venga y conozca todo lo sano que puede encontrar y todos los productos que ahí tenemos claro así es ¿no pueden dejar de venir a Puebla? si no nos visitan si no nos visitan venga a Puebla visítenos y conozca Guautlicue el mercado de productores orgánicos artesanales y agroecológicos bueno el tiempo se nos fue muy rápido ¿verdad? sí la verdad hay muchas cosas que comentar pero habrá otra oportunidad yo agradezco a Eugenio y a Tony su invitación y esperamos vernos pronto al contrario Federico gracias aquí por estar con nosotros pues querido videoauditorio muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más esto fue Guautlicue el mercado de productores orgánicos artesanales y agroecológicos nos vemos en ocho días hasta pronto mercado de expo ecoproductores Guautlicue amigables con tu salud y con el medio ambiente te invito al próximo jueves a escuchar a Antonia y Eugenio Bravo Pérez en punto de las 9 de la mañana en ON Radio